La UADER realizó en Concordia una jornada taller con fuerzas vivas de la comunidad en el marco del Plan de Desarrollo Institucional. El Rector agradeció la participación y convocó a trabajar en las metas y propósitos para las próximas décadas. El plan fue presentado ante el Programa de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y que comenzó formalmente en noviembre del año pasado. La actividad fue coordinada por la Secretaría Académica, la Secretaría de Gestión Técnica y Administrativa y la asesora externa del plan, ingeniera María Angélica Zabatiar. Veo una apertura hacia otras instituciones que tienen que ver con esta participación como ciudadano también de poder involucrarse en las políticas universitarias y poder tener su opinión. Me parece muy provechoso para ambos. La verdad que la convocatoria nos pareció muy interesante porque permite la apertura, digamos, la apertura a que opinemos, digamos, a la proyección de la universidad a futuro, de las nuevas demandas y necesidades que va teniendo el sector. Lo interesante es que están habiendo muchas propuestas, digamos, en cuanto a la enseñanza, en las modalidades de enseñanza, tanto virtuales como presenciales, lo cual amplía el campo de acción, digamos, y la llegada a distintos sectores, digamos, que las metodologías pre-convencionales no tienen cabida, no tienen llegada. Y nos ha parecido impresionante esta convocatoria. Es muy importante abrir la participación y la democratización del conocimiento, como dijo el rector de Wader en esta instancia, para pensar en lo que va a ser la educación universitaria 20 más 20. Así que, bueno, por lo pronto acercarle las inquietudes que tienen los estudiantes del nivel secundario para lo que es la educación del nivel superior y universitario, de pensar en espacios virtuales, espacios propedéuticos de acercamiento, de lo que es la educación secundaria y ese paso al nivel universitario superior. Y la convocatoria fue para nosotros excepcional, desde el lugar que nos toca, representando la salud de la comunidad de Concordia y de la región. Nuestro hospital es un referente de la región, entonces, por lo tanto, una convocatoria para proyectar el futuro de la imagen, cómo se verá nuestra universidad en el futuro, es excepcional que nos convoquen, que no solo sea participación y convocatoria interna, sino que también en los grupos externos, y que tenemos otra visión, que nos incorporen a poder sumar para cambiar la proyección, o en este caso, incorporar especializaciones en la carrera nuestra, que es de la Facultad de Ciencia y la Vida y la Salud, sino también incorporar otras carreras. Como apertura me parece bueno, porque aparte, al ser abierta, hay opiniones diversas, y cada uno tiene una mirada distinta, y sobre todo porque la plantea desde su propia experiencia. No es la misma experiencia que puedo tener yo como Cruz Roja, como puede tener un docente de WADER, o como puede tener de una institución como INTA, por ejemplo. Somos WADER. Somos Universidad Pública.